Siempre soñamos con tener un espacio en donde nos juntáramos para potenciarnos, para hacer más fuerte lo que queríamos cantar, lo que queríamos decir, lo que queríamos escribir. Este espacio es eso, como la unión. Nuestro primer escenario es la calle. Cada uno estaba trabajando por su lado, haciendo como su ruido, su manera de comunicarse. Creo que ese crecimiento del barrio y de la calle me han hecho pensar que los jóvenes, los adultos tengan herramientas para poder comunicar lo que desean y lo que tienen por decir. Yo vivo en Kennedy desde que nací. Mis abuelos paternos son prácticamente de la localidad. Y tuvieron la posibilidad de ser uno de los beneficiarios de cuando vino John F. Kennedy, la Alianza por el Progreso, ellos adquirieron mis abuelos una casa aquí en Kennedy. Nos encontramos alrededor de la olla de la comida del cineforo a conversar y a mostrar otras miradas, unirnos para un trabajo común, que es la minga. Ahí nace esa idea, minga urbana, techotiva, y ahí empezamos a encontrarnos. Y ahí como que nace la agencia un poco. Asumimos como techotiva porque fue el último apellido de la última familia que vivió en el territorio muisca. Más o menos seis años y medio, este espacio se consigue y se empieza a solidificar. En la casa se hace de todo. En la casa se hace ruido porque hay músicos. Aquí hay un escenario de teatro. Arriba están los... donde se trabajan y se diagraman los medios impresos. Un taller de papel en donde hacen un proceso de cascos para bicicleta y muchas otras cosas más. En Bogotá, donde pues vamos a ver una cantidad de escenarios... La radio techotiva funciona únicamente por internet. Nosotros tenemos un canal de streaming por donde transmitimos las 24 horas al día. Abrimos los micrófonos y no necesariamente tienen que ser comunicadores sociales ni que sepan del rollo, sino que en el ejercicio de ir haciéndolo, lo vamos aprendiendo a hacer. Es siempre encaminado en que tejemos una educación popular. Ciudades de Cristal, pasajeros y pasajes literarios. Es un programa de radio techotiva y la Secretaría de Cultura, de Creación y Deporte. Eventos como tal se están realizando los fines de semana. Presentaciones de teatro, presentaciones de títeres, cineforos. Es el espacio donde nos encontramos con la comunidad y ve el arte y la cultura que manejamos en la casa. Ha valido la pena el ejercicio porque la gente se está pensando de todas maneras diferentes. Se está sumando a estos ejercicios de colectivizarnos.